Música Llegó el reinicio y tenemos antes que nadie aquí todos los retos Como sacarlos de bolón ping pong y como hacerlo La forma mas sencilla de todo Vamos a empezar con el primer reto de todos Este el primer día va a ser un poquito complicado pero no se preocupen Agarrar 7 cofres aquí en balsa botín o loot Lo tengan en español o lo tengan en inglés Entonces alrededor de todo este lago gigante que es loot lake o balsa botín Van a encontrar muchos cofres podemos encontrar en la casa En la cueva de adentro, en lanchas, en ese pequeño pedazo de cráter gigante que quedó Hay unas casas que están alrededor, también hay unas fábricas Y todo ese tipo de lugares cuenta como balsa botín Ahí van a poder encontrar muchísimos muchísimos cofres para sacar También hay campamentos donde lo pueden sacar Entonces ya saben 7 cofres en esta zona Bastante fácil, nada mas que la primera semana se van a armar Bueno los primeros días se van a armar muchos 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 el traca traca Vamos con el siguiente El reto numero 2 nada mas consiste en agarrar supply drops O globos con loot que son los que están viendo en pantalla Tenemos que agarrar un total de 3 supply drops Puede ser en diferentes partidas, pueden ser diferentes modos de juego Lo puedes encontrar en solitario, en 20 contra 20, en diversas formas El chiste es que tienes que ser el mas 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 rápido Intentar construir de volada y conseguirte ese drop ¿Por qué? Porque si lo agarran tus cuates enfrente de ti no te lo van a contar Para los que no sepan donde están los supply drops es muy sencillo Normalmente suena algo como una explosión Tienes que voltear hacia el cielo y los vas a ver caer desde muy 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 arriba Siempre van a salir adentro de la tormenta Siempre siempre Así que vamos con el siguiente reto Este reto lo podemos hacer 3 por 1 Muy sencillo 3 retos en una sola ciudad de nuevo mismo todo Muy sencillo ¿Qué tenemos que hacer? Matar enemigos en ciudad comercio Ahí está Tenemos la localidad Que es ciudad comercio Tenemos que hacer bajas aquí Ahora con que? Tenemos que hacer daño con sus fusiles y con escopetas Cualquiera de los dos está perfecto Entonces tenemos que generar bajas con sus fusiles Daños con escopeta Y aparte matar enemigos en ciudad comercio Es una tarea que está un poquito laboriosa Así que está bien porque podemos sacar 3 retos en un solo lugar Esto está perfecto Tiene ese pro de que podemos hacer 3 retos en un solo lugar Pero se han puesto a pensar que el día número 1 Van a caer todos ahí Todos y cada uno de los jugadores van a decir eso Puedo sacar 3 retos en un mismo lugar Entonces Se va a armar el traca traca Va a haber un buen de personas con escopeta Y muchísimas personas con sus fusiles Va a haber un poco de todo Así que ya saben Pónganse a jugar Saquen un buen de bajas con escopeta Un buen de bajas con su fusil Yo sé que pueden hacerlo Y de preferencia en ciudad comercio Porque ciudad comercio tenemos que hacer bajas Así que 3x1 Aprovechenlo ahorita ya Este sería uno de los retos más complicaditos Si es que no tuvieran a este señor su servilleta Para hacer este tutorial Y es encontrar la estrella que está secreta Busca entre un área de juegos Un sitio para acampar Y una huella Así que ahí donde está marcado Justo va a aparecer Ahora vamos a enseñarles Donde están todas las cosas Quiero que vean El sitio para juegos La huella Y el campamento Así que vamos a ponerse un poco rápido Y bajamos Y aquí podemos ver Que están los juegos Ahí en esa zona de juegos Es esa esquinita Aquí podemos ver La casa que está hecho añecos Por una pisada Y arriba Justo arriba de la montaña Podemos tener La zona de acampar Así que vamos a poner esto Un poco rápido Para enseñarles Donde va a quedar todo esto Miren En esta zona Aquí donde no hay pastito Es donde va a salir la estrella Aquí debería de salir la estrella Justo exactamente El día del reinicio Ahí marcamos La X del cofre Del trofeo Que nos vamos a llevar Y dejen voy rapidísimo A enseñarles Donde es que se encuentra El hermoso campamento Está hasta acá arriba Y aquí podemos ver El campamento Entonces Desde aquí se pueden ver Los tres puntos Se puede ver la huella El campamento y todo Entonces ya saben Donde estará esa estrellita Ahí escondidita Vamos con el siguiente reto Este es el último reto Y el más difícil de todos Tenemos que usar Un spray o graffiti En diferentes posters De Omega O de Carbite Les voy a traer Un pequeño tutorial De donde están Vamos a buscar siete En este caso Tenemos el primero Que está abajo del túnel Al lado del pueblo tomate Lo voy a intentar Hacerlo más 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 explícito Y enseñarles el mapa Para que los puedan encontrar Tenemos aquí el primero El segundo Podemos ir aquí A los contenedores Que están justo al lado Y aquí tenemos El segundo poster Les voy a poner el mapa De todas maneras Para que vean Donde está Exactamente aquí En la mera esquinita Mucho ojo Aquí en esta esquinita Para que lo tengan en cuenta Entonces llegamos Y marcamos Un grafite encima de él Bien Llevamos dos Vamos por el tercero Este siguiente Lo podemos encontrar En la granja Donde hay un buen De coches ahí Desahuciados Todos lejos Ahí lejos de la vida Y de todo Aquí está en el mapa Para que lo vean Perfectamente Donde lo pueden encontrar Muy sencillo Nos encontramos El poster Y lo tenemos que llenar De graffiti Vamos con el siguiente Este está un poquito lejos Está al lado del bosque Al lado de la nada Y al lado del parque placentero Aquí lo enseñamos En la localidad exactamente Sacamos nuestro graffiti Y como malandro Ahí pintando la calle Vamos por uno más Este lo podemos encontrar En el club Está en la mera orilla Del mapa Muy sencillo Ahorita si los pongo El mapa Ahí está Perfecto Zoom Perfecto En esta partecita Lo encontramos en el club Y en la entrada del club Podemos encontrar este Lo rayamos Y vamos por otro más Bien Este lo podemos encontrar En un túnel Que cruza el río De túneles tortuosos Aquí está En el mapita En esta parte está Lo podemos encontrar En unas escaleras De abajo Y llegamos Y lo rayamos Perfecto Queda uno último Este último está muy sencillo Es en la orilla De pisos picados Aquí podemos encontrar El graffiti Y rayarlo Y llevarnos Con ello El último reto Amigos Espero les haya gustado Espero les encante Este contenido Ya saben que se pueden suscribir Aquí van a tener Todos los retos Y todas las estrellas Que van a encontrar En Fortnite En la semana Antes que nadie Así que les dejo Un gran 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 abrazo Muchas gracias Por su apoyo Y suscríbanse Para más contenido Así Los veo hasta la próxima Los amo mucho Chao Bye Bye Chao Chao Chao